De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propio de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente, la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? ¿Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!